Hola hola que tal mis amores bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan yo soy Brenda los quiero invitar a que se suscriban a este canal es totalmente gratis y ya realizado ese paso comencemos con este videito el día de hoy mis amores les traigo un video blog de un paseito que vamos a hacer en familia y también en compañía de una tía y unos compadres como pueden ver ya estoy en la camioneta lista, ahí está la mini, aquí está la candy y ahí enfrente está mi mamá y como pueden ver ahí atrás ya tenemos todas las maletas, las cosas que nos vamos a llevar y adivinen a dónde vamos vamos a ir a Rincón de Guayabitos en Nayarit, de aquí de Aguascalientes son 6 horas si no me equivoco y según tengo entendido que va a estar un poquito nublado estos días, vamos a ver qué tal, cómo nos va y pues ahorita estamos arreglando unos detalles de la camioneta ya para salir ahora sí que listos a carretera y pues qué más, pues nada, bienvenidos en el blog del día de hoy en este video mis amores les voy a estar mostrando un poquito de lo que vayamos, ahora sí que lo que vayamos viviendo para irles mostrando pues ahora sí que pues todo el trayecto y pues nada, aquí estamos esperando estas niñas ya están un poquito inquietas, saluden di hola mini, dile ya me voy a pasear ¿sí? ¿tienes calor? ay, tienes sueño también quiero comentarles que hoy es viernes, hoy salimos y nos regresamos el martes no estoy segura a qué hora, pero vamos a estar sábado, domingo, lunes y parte del martes y pues qué más, pues nada, emocionados por estar allá en la playita como que ya hace falta para desestresarnos un poco ¡candy! braulia, voltien acá soy Tere, estoy sacando video soy Tere. Gracias por ver el video. 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 Ahí está la mini. Di hola. Ahí está la mini. Acá está la candy. Ahí está nuestra habitación. Y vean lo que tengo aquí enfrente. Si no me equivoco son más hoteles. Vean así es como se ve. Está bonito. Todo súper agradable. Y este hotel. Él tiene una piscina. A ver. Que anoche. Ahí está. Estábamos un ratito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a la playita Que ya la estoy viendo Les va a gustar Y de hecho el clima está Está tranquilo Ahorita les muestro, está como nublado Ay, lo bueno Y de hecho no se siente tan Caluroso, pero sí bochornoso Ya merito llegamos A la playita ¿Qué es el Diminny? Ay, qué bonito Dejen les muestro Dejen les muestro La Mini Ven, no te alcanzo ¿Dónde está Mini? Mira, 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 mira Cabezona Iro, 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 iro Sí, sí, sí Y luego que se abre Y luego que hay adentro Una tipo almeja Que no se conoce A ver ven, es una bocinita Ve como va a salir un líquido Rojo Y es lo que se come ¿Almeja? No, es pata de mula ¿Qué quería, entera? Pues ahorita vamos a hacer una prueba ¿Qué es eso? Ese se llama pata de mula Pruébala, está bien rica No, no, se me parece mejor que no sabe Se me parece una cosa buena Ya que sabe como el loción No Me como más a los tíos Más fuerte Si está más que una rica ¿No quiere pata de mula? Pruébala, está bien rica No, no, se me parece mejor que no sólo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.